¡No voy a pasar! ¡Joder, usella, que estoy grabando! ¡Joder, que no, tío, que me ha pillado miedo ahora! ¡De verdad! ¡Venga, tira! No has decepcionado. Sí... Ahora te vas a poner detrás y vas a pasar. ¡Que me ha pillado miedo! ¡Ay, me ha pillado miedo! Total, si como mucho te caes abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, que no puedo bañar! ¡No voy a la mierda al río! ¡Hala! ¿De qué me has pasado? Sí, y no me he cogido.